y el otro moreno con su mismo bajo agrajo yo voy a empezar yo que tú tienes miedo tú sabes que rapeando yo no juego deja tu ego porque tú tienes miedo si vamos a hacerlo pues ven vamos a hacerlo te voy a rapear duro ahora yo no vengo con consuelo se ve que tú no eres artista te dicen el fresa porque solamente te siguen a ti la fresita si me siguen la fresita por lo menos alguien me sigue y a ti quien te sigue porque muchos mueren mientras Justin vive quien me sigue es una realidad me sigue tu hermana y también me está apoyando tu papá me apoya el rapero y mi termoy y me acaba de seguir en Instagram el cuero de tu mamá 1 3 2 1 Tú puedes poner gratis la juca puedes poner la guagua en ruta grabas con Romeo y no te buscas te digo por qué porque a la gente tú no le gusta ¿cómo a la gente tú no le gusta? y tu hermana me ve y de una vez moja la cuca ¿y cuántas pitas es? moja la cuca Dice, 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 dice. Dale. Oh, oh, oh. ¿Cómo tú dices que el profeta a la gente no le gusta? Tu mamá me ve y de una vez se convierte en una puta. Es verdad la ruta. Pasaste de ese vaina de varilla ahora a sembrar yuca. Maldito yuquero. Te dicen las fresas. Tú no eres el rapero. Es verdad no te quilla. Aquí se da un tintín. Lo que es un tofu, un chin de miel de amarilla. Eso es mentira. Conmigo no. Mejor suelta su ira. Tú no ves que tus mujeres andan solas porque tú no bebes cerveza. Tú bebes Coca-Cola. A ti, tú no estás grabando. Tú no te ves que tú no me estás llegando. Porque yo estoy improvisando. Y si te ves la cara que el diablo te está llevando. Es verdad, tú sabes, yo me concentro. Esta Coca-Cola, mi hermanito, se parece a mi talento. Es verdad, no lo menciones. Mi talento tú lo consumes y explotas los riñones. Buen Palomo, la fresa aquí no está jugando. Yo te lo dije que yo no estoy relajando. Tú no me ves que estoy cantando. Claro que se parece a tu talento porque se está acabando. Es verdad. Se está acabando. Es verdad, compañero, yo tengo el mando. Pero tú te he ido. Tú eres la fresa. Tu nombre lo dice. ¡Ya tú estás batido! ¡Oh! Ah, pues se cruzó. En verdad, él vio a cruzó. Buen Palomo, tú eres un guaremate. A ti te voy a firmar para que me friegue a Tolotrante. ¡Oh! A Tolotrante ese Bajo a Boca no te la quitas ni la fábrica de colgaste. Pero tú eres un guaremate y te quedaste porque si el Bajo a Boca peleara dieras a quemate. ¡Oh! 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 Porque tú, si eres un guaremate, tú estás hablando de Bajo a Boca donde toda tu familia son toda gente viciosa. ¡Oh! Son viciosas pero por lo menos son empresarios y son una gente hermosa. ¡Oh! No como tú que no eres artista, que tu mamá es una perra y está dando el toto allí en Puerto Rico. ¡Oh! Buen Palomo, tú no eres cantante. Conmigo no, tú lo que eres un falsante. ¿Qué te pasa Natalfirante? Todas son hermosas, trabajan en restaurante. ¡Claro que sí! Son hermosas y ellas siempre lo hacen así. Es verdad, tú no te rizas. Mi mamá es hermosa, es una moza y ahora te brinda esta paliza. Buen Palomo, claro que lo hacen así porque soy el mejor de todos los free. Tú estás bebiendo, Mavi, porque todo lo que tú consigues se te va por la nariz. ¡Es verdad! Yo estoy bebiendo, Mavi. Esta Coca-Cola me la bebo así. Esta es la fresa del país. Cuando se acabe la Coca-Cola, tú no eres una fresa, yo te voy a comer a ti. ¡Oh! Oye carnal, a mí tú nunca me vas a llegar porque tú eres un farsal. Yo no bebo Coca-Cola, yo bebo cola real. ¡Oh! Un ingrato. ¡Oh, shit! Al raperos siempre es así, yo lo mato. Es un quecato. Se ve que de barrio Coca-Cola, mamá huevo, eso es barato. La cola real es lo que tú bebes. Yo soy el profeta, es el rapero que suena en las redes. Es verdad, tengo los poderes. Se está cayendo el free por la mierda que tiran ustedes. ¡Oh! ¡Oh, shit! Conmigo no, yo no tiro disparate. Tú no te ves que tú la macaste, buen palomo. Tú te viste, desepillaste. Fuiste tú que lo hiciste 8x8 porque tú no tienes talento. Te fuiste 8x8 porque en 4x4 viste que para lo que represento. ¡Oh, shit! Pero en 4x4 son las 8, no las 4. Yo rapeé en 4x4, le metí un 4 y luego a tu mujer yo la puse en 4. ¡Oh, shit! Tú no puedes, tú no te ves que dices lo que te conviene. Yo soy mejor que todos ustedes porque a la mía tú le pones 4 y yo la tuya en el 69. Que venga, tú sabes que yo estoy activo. Sin nadie. Raperos como tú, siempre yo lo activo. Tú no quieres un gie de vivo. Tú vas a ser mejor que yo cuando dejes ser el hijo de Felpa Divo. ¡Oh! ¡Oh! ¡3, 2, 1! ¡Quieto! Buen Palomo, yo guerreo. ¿Acaso tú no viste los videos? Tú estás diciendo que soy hijo de Felpa Divo porque tú estás claro, no puedes conmigo. Dices, no puedes conmigo. Ya deja tu demas. Me gusta la piel de tu mujer porque es de Marta Morena. Es verdad, deja tu demas que tú estabas vestido de mateto con tu toro y la gente te cogió pena. Buen Palomo, tú eres un guillao. Tú no te ves que tú no eres ranqueao. Yo sí soy acicalao. Tú estás hablando de Marta Morena y tú estás Marta Loven Brown. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué eso! ¡Oh! ¡Oh! Es verdad, pero tú eres una rana. Tú naciste en Europa porque tú vienes siendo una Marta Alemana. ¡Oh! Es verdad, de pinga. Tú estás como los indios. Tu talento es de Marta India. ¡Oh! Mi talento no es de Marta India. Es que yo tengo demasiado talento. Tú estás claro lo que yo represento. Y tú eres el peor de este maldito movimiento. ¿Pero adónde, Pupú? Si has intentado al freestyle tengo más sonido y me has buscado más que tú. ¡Oh! Yo tengo la actitud. Tú eres la fresa. Tu talento no pasa de un Joggenfru. ¡Oh! No pasa ni de Joggenfru. ¡Oh! ¡Buen Palomo! Te monto la que hay. Tú estás hablando de que yo no paso de Joggenfru donde tú no pasas ni de un Kimai. Tú eres de lo mío Bill. Te voy a hacer sincero. Tú eres de lo mío Bill. Pero oye este rapero. Tú eres un ratero. Tú no sabes ya qué hacer con tu maldito dinero. Claro. Él lo está invirtiendo y se está reproduciendo. Pero el que invierte en ti es el de tu cuarto porque tú eres más chiquito y pequeño como él. Pero esa ropa tú no te la quitas. La hiciste con la batalla de la felpa y con Dinamita. ¡Oh! No lo pregunte. Ha venido a 24 y esa ropa se la ha puesto 25 juntos. ¡Oh! 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 Foi el Yo! ¡H safón, Dembow! ¡Yo un gusano! Lo único que tu tienes öl yo su ranged. ¡Oh! ¡Oh! El mío yoο General... ¡Diabloadaki! ¡Tu eres un gusano! Yo creía que tú eras más bacano... porque tú estás pensando de mi grano. Porque vecino de mi grano. Es vecino de mi grano... pero no me importa como quieran lo escuchaste bacano. Ese rapero desagatado. Es de un tinte rubio... es que él tiene los moños Cidao. ¡Oh! Yo soy ta via'chidado... pero gusto más que tú... Porque a mí me miran en YouTube y tu novia esta loca que yo le haga capuz. ¿Pero adónde que te miran en YouTube? ¿Cómo tú dices? Dice que justo más que tú. Pero tengo la actitud, no hables de YouTube, que en YouTube más que tú, yo tengo view. Y yo no lo presumo. Esa vaina entiendo, yo no lo asumo. Deja tu ridícula, tú tienes un chín de famita, pero yo no me vivo esa película. Claro que tú no te la vives, porque tú no tienes gente. Porque tú lo que eres un delincuente y no tienes palabras, tú no tienes coherente. Esto es 8x8. Ahora te va a meter como Pinocho. Buen Palomo, yo no estoy en juego. ¿Tú no te ves que tu cara es de un mamagüevo? Es de un mamagüevo. Pero tu cara es de un lambecebo. Deja tu ego. Se lo mamate a Dora y también se lo mamate a Diego. Buen Palomito, se lo mamate a Mr. Noaya Gambito, se lo mamate con Dorito, se lo mamate a Bob Esponja y a todos los muñequitos. Pero yo soy mejor que usted. Yo no me trabé y tú se lo mamate a todo el que bebió en el yesé. Ahora déjame cantar que tú estás así porque yo te voy a matar. Hasta la rubia está mirando para acá porque yo soy más lindo que tú y tú eres de nada. Mira, tú no contrapiras porque siempre tú dices mentiras. Yo soy el rapero que rapeta con la cuida. En esto tú no contrapiras. Tú se lo mamas a todo el ser humano que respira. Qué lo que es. Déjame cantar que se lo sé. Suelta a Lomo, mejor suelta esta. Que tú se lo mamaste hasta lo del otro planeta. Tú se lo mamas a otro planeta en el huevo del profeta. Es verdad profundo. El huevo del profeta es tan grande que el huevo ocupaba a todo el mundo. Se va a montar los seres. Buen palomo y qué es lo que tú quieres. Tú no sabes lo que tú eres que tú nada más hablas de huevo porque no tienes mujeres. Es verdad que yo tengo los placeres. Es verdad desagatado. ¿Y tú no eres chuleado? No. Es su angustia. Conmigo no es que tú discutes. Es que tú discutes. Tú le diste besos, sí, pero fue en los buches. Es la de loca. Es la loca. Es la loca. Ay, párate. Ven. 3, 2, 1, tiempo. Yo te estoy viendo. Tú no te estás conduciendo. Tú te estás riendo. Porque no le diste el beso y ya te salió corriendo. Infeliz. Luego la llamé y ella se quedó aquí. Es verdad no limito. Está celoso. Beso a la rubia y este besa el morenito. ¡Oh! 3, 2, 1, tiempo. Buen palomo, tú eres un infeliz. Es que yo soy así. F***** un guanabí. Yo lo beso a él porque él le deba ni. Es verdad tú lo beso a él porque él le deba ni. Tú eres la fresa, pero eso no es así. Este es un guanabí. Le dicen la fresa y no da pa' un jugo. Solamente da pa' un mabí. ¡Oh! Pero voy pa' algo. Por lo menos yo no soy un trago amargo. Buen palomo, yo no me rindo. Tú estás más malo que el jugo de tamarindo. Es verdad. Empeño. Tamarindo eres tú porque rapeando siempre da sueño. Es verdad lo prendo como un leño porque rapeando tú estás claro siempre. A ti yo te preño. Buen palomo, yo no sigo. Yo soy demasiado agresivo. Tú no puedes conmigo. De los sueños que te vendieron, tú tienes todos los recibos. Te vendes tantos sueños inteligentes. Te vendes sueños siempre a toda la gente. Tú eres inocente. Te vendes tantos sueños que tu hija se va a llamar y que la bella durmiente. Esto es lo mejor que tú. Es que yo tengo la actitud. Es verdad. O mucho. Tú vas a ser mejor que yo cuando le lamba el culo al Bill Production. Maldito lamba el culo. Yo tengo los unuros. Es verdad. Yo soy tan duro que fuiste a Australia por tu bajo a boca y estingué los canguros. Yo no fui a Australia. Yo fui a Estados Unidos. Tú no puedes conmigo. Porque en la cara se te ve que tú estás abatido. Tú lo hiciste 12 por 12. La fresa a ti te da que tose. Porque tú no eres rapero. Tú lo que estás loco es que yo te haga tu jidero. Cállate la boca que puedo cantar. Yo voy a seguir y te voy a matar. Porque tú no eres de nada. Tú quieres que te mates sin cruzar para allá. Última. A la última. Tres. Tres. Tiempo. Tiempo. Pero alócate sin cruzar para allá. Alócate que te voy a matar. Deja la rima. Tú eres la fresa de un trompón. Yo te convierto en una mandarina. Yo soy más loco que tú. Improvisando que yo tengo la actitud. Yo soy desacatado. No es una mandarina. Es una china. Yo, yo, yo. Se extinguieron los canguros. Buen palomo. Tú no eres duro. Tú no eres puro. Conviéntame en un plato y métetelo por el culo. No. Tú eres mejor. Tú eres mejor para ti. Buen palomo. Tú eres un infeliz. Si tú conviertes tanto, conviertes. ¿Cuánto para ti? Dice. Comiendo cuánto para mí yo soy mejor. Porque improvisando en esta vaina yo te doy dolor. Porque yo tengo mi alcalde porque tú eres mi señor. Porque improvisando siempre yo lo hago en español. Yo soy mejor que tú porque siempre yo sí le meto. Porque yo soy el profeta que rapea no soy directo. Te digo por qué. Yo no jugo. Tú eres la fresa mamá huevo. Tu talento solo es para hacer jugo. Buen palomo fresa da calambre. Tú eres una abeja del que di un enjambre. El mío va a hacer para hacer jugo. Pero el tuyo no da para nada. Tú estás pasando hambre. Conmigo no. No te cures. Conmigo no. Conmigo no te cures. Yo soy demasiado y yo canto rap. Tú no eres el hombre que a mí me va a parar. Cuando yo voy a Guilherme tú te tiras para el mar. Guau. Y tú no sabes nadar. Así es que yo vengo a improvisar. Porque... Mira, mira, mira. Este tipo no lo da. El fritalero más idiota. El tratófico. El único fritalero que se cepille en la boca del estómago. ¡Ah! 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 Última, última. ¡Ah! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Soy bueno en la tiraera. Lo que yo hago no lo hace cualquiera. ¿De ti qué se espera? Cuando tú se quitas los tenis, tu mamá dice, sácalo para afuera. ¡Oh! ¿A ti no te gusta bañarte? ¿A ti no quieres un guaremate? ¿A ti no te gusta ni cepillarte? ¿Y viene aquí? ¿Y qué está hablando de colgarte? No me hables de esos monigotes. Que tú tienes tantos psicotes. Que tú estás putrado. Que para tú entrar a tu casa al hotel y lo dejas guardado en el colmado. ¡Oh! Para que pueda entrar. Es una realidad. Yo soy real. La mujer que huele tu tenis le das un derrame cerebral. ¡Oh! Eso es mentira. Si no, pregúntaselo a tu vecina. Tú no ves que tú no estás diciendo nada porque desde que me lo quito se lo meto a tu mamá. ¡Oh! ¿Porque tú no quieres un guaremate? ¿Tú no ves que el amacate? ¡Oh! Buen Palomo, no respiraste. No combinas, pero tú no desafinas. Lo único que tú le metes a mi mamá es chimes de la otra vecina. ¡Oh! ¡Oh! Le metes eso porque tus pene realmente no te funcionan. ¡Oh! Te digo por qué cabrona. Es que aquí lo tengo en la zona. No te emociona. Tu pareces se merece a tu mente. Está chiquita tu neurona. ¡Oh! Buen Palomo, deja tu teatro. ¡Oh! Que yo me quillo. ¡Oh! Tú estás claro que tengo el ratrillo. Conmigo no es que yo te dije que me quillo. Que mi pene no funciona. ¡Yo! ¿Y por qué? Que tu mai a él se asoma. Tú no ves que ya desde que lo ve, se pone a estar buscando de él. Es verdad tu pene no funciona. Saludos para tu mamá que es una buena persona. ¡Yo! Es verdad tu no razona. Yo soy el rapero que rapeando siempre te emociona. Yo me adueño de la zona. Tu estupidez le dicen razona porque nunca te abandona. ¡Ay! Es que tú eres estúpido. Está rúpido entre pies estúpido. Buen Palomo, no me ha llegado. Por mí no me va a llegar. Porque tú no eres de nada. A nivel de rap yo puedo ser tu papá. Buen Palomo, tú desafinas. Conmigo no, que tú no tienes rima. A mí tú no me inspiras. Tú vas a llegar muy lejos pero si tienes gasolina. Es verdad, papá. ¡Aplausos! 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 ¡Tres, dos, un! Ya se la ha vuelto. Es verdad, compa, yo soy desagatado. Tengo gasolina mi hermanito porque yo se ando montado. Te jodiste en el proceso. Tú andas en una bicicleta, lamentablemente no coge eso. Es que tú andas en una bicicleta. Es verdad, tú no puedes con profeta. Es verdad, yo soy ratrero. ¿Qué haces esperando? Yo, 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 yo. Aquí te quilla porque me revelo. Ya, ya. Yo no soy un botellero. Yo sí soy delguero. Hablando de carros, del sonata del abuelo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú lo que eres un narcotraficante. ¡Buen Palomo! Tú no eres de enay. En Santo Domingo los sonatas lo utilizan para concha, concha. Pero yo prefiero un sonata. Ellos me quieren desviar. ¡Aplausos! Tú eres una rata. No soy como tú, mi hermanito, que yo ando en un sonata. Tú te has quedado tan putrado que tú andas montado en el carrito del supermercado. ¡Aplausos! ¿Qué se siente eso? Es verdad, compadre. Esto es un proceso. Yo soy real. Segunda paliza que te doy, mamá huevo, afuera de la capital. ¡Aplausos! ¡Eso es mentira! ¡No me hagas que llame! ¡No me hagas que llame! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Está bueno, ya! ¡Está bueno, ya! ¡Está bueno, ya! ¡Está bueno, ya!